Para toda Cuba, ¡de pie! Como un rayito de luna No hay manera Esa es esa No hay manera Esa es No puedo entenderte Acuérdate que yo ayer te pedí una canción Sí, yo te dije que la iba a cantar Y estás ahora empezando con esta que es la que cantaba Roberto Lugo Como un rayito de luna Martiel Pérez Labrada, no puedo contigo hermano Yo lo sé Sí, le das bastante pesadito Vean el noticiero por YouTube hoy para que vean Cómo ha venido vestido Germán Oregón Caballero Este es único Un homenaje Primera vez que viene con atuendos de ese tipo Un homenaje a Arabia Saudita Un homenaje a Egipto Pero te queda muy, muy bien Lo que pasa es que sobra el pantalón Ya con eso tenía Vamos allá Buenos días Cuba, buenos días Cuba Buenos días Cuba Alegría, alegría, alegría Paz Mucho amor Una toma completa ahí David Una toma completa Una toma completa Aquí estamos Miren eso Miren eso Envidia Linda desmangada que le llega hasta la mitad de la rodilla Envidia Raquel Anido Raquel Anido Velázquez Buenos días Maylen Almaguer Juan Antonio Olivera Un abrazo Buenos días Maydel Carré Los compañeros de la aduana de la república Dice Maydel que le dio catarro porque se montó en la carreta Uy ahora sí me suena eso Y le dije No abras No abras la ventanilla Abrió la ventanilla y le dio catarro Bueno eso se quita en una semana o en siete días Me está acusando de eso Le dio catarro por culpa de la carreta Cierra la ventanilla que es de madrugada señores Ahora sí me sonó Ah complaciendo peticiones Allá va esto Vamos a ver si le gusta Fui yo que se lo pedí Por los ochenta del cantante Del que viene ahora Del dueño de este tema Te prometido Homenaje a Logan Que te dio a olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Si Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Para tener Muy bien informado Tremenda transición A nuestro pueblo A nuestro pueblo Como se merece Radio rebelde Siempre le ofrece A ver cómo se reza El noticiero El noticiero Cantado Buenos días Buenos días Buenos días guajiro Estás escapado Y te andan buscando Si señor Por la manera en que estás vestido Entonces Linda canción Linda canción Muchas gracias hermano Buen tema Estoy seguro que mucha gente se erizó Si ¿Será porque está fuera de la sábana o algo? No No Eso es la manera de decir que muchas personas se emocionaron Recordaron épocas Amores Añoranzas Dolores Y quizá alguna que otra traición Pero lo importante es Volver a vivir Y volver a escuchar Y si a la experiencia no fue buena O si la experiencia no fue buena La enseñanza El aprendizaje Para no volver a tropezar Pero si recordaste algo Es porque la persona con quien estabas cuando sonaba esta canción Te marcó Y si te marcó lo viviste Y si lo viviste Que te quiten lo bailado Esa es la cosa Venga con la décima de hoy Vamos con la décima de hoy ¿Te erizaste Elvira? Si yo sé ¿Qué es a mí? ¿A quién quieres? No podrás ¿Y estas lagrimitas? Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Gente coreándolo y todo Si señor Ni Urca Vareja Dale Venga el punto compadre Buenos días Cuba Aquí estamos Vinareños Vinareños agradecen a otras provincias Acciones En las recuperaciones Y en dificultad se crecen Nuevos puentes Nuevos puentes aparecen Mejora la agricultura Notándose la estatura solidaria De la unión De un pueblo en revolución Que brilla por su estructura Mire que bien Simposio internacional Simposio internacional de ciencias y agricultura Simposio internacional de ciencias y agricultura Embaradero figura como tema principal Conferencia magistral, exposición y experiencias Tratarán temas de urgencia y asisten delegaciones También de varias naciones para enriquecer la ciencia Miren que bien El presidente cubano en importancia En importante reunión El presidente cubano en importante reunión Con una delegación visita país hermano Estrechándose la mano de la solidaridad En temas de prioridad, justas colaboraciones Ampliando las relaciones de Cuba y la humanidad Miren que bien San Cristóbal de La Habana 503 primaveras San Cristóbal de La Habana 503 primaveras Se engalana con bandera Nuestra capital cubana Más bella, más pura y sana Repleta de aspiraciones Palpitan los corazones rebosantes De alegría por tu ciudad Y la mía por Eusebio Y sus acciones Sí señor En el fútbol femenino Cuba se encuentra peleando Victoria siempre buscando por un complejo camino Chicos por fin, ¿con el pie o con la mano? Con las dos cosas Están bien Están bien Están bien las muchachas El softball es para arriba Mía, por abajo del brazo Por abajo del brazo Dale, dale Sigue cantando Dale, dale, sigue cantando Dale, dale ¿Qué te pasa? Softball Ahora sí Softball Ahora sí Si no lo oíste bien En el fútbol femenino Cuba se encuentra peleando En el fútbol femenino Cuba se encuentra peleando Victoria siempre buscando por un complejo camino Deja que te veas en YouTube Están buscando el destino En cada confrontación Poniendo el corazón y el pecho a cada jugada Sosteniendo la mirada y el éxito con su unión Bueno papá y agarra el mapa ahí que llegó El Instituto de Meteorología Poco cambio se proyecta con muy poco proceder Qué manera de sol hacer Poco cambio se proyecta con muy poco proceder Casi como el día de ayer la temperatura afecta La lluvia no es tan celesta y el mar bastante tranquilo El fresquito como un hilo apenas se sentirá Aguanta ahí Aguanta, aguanta, aguanta ahí Que del norte te vendrá Y el calor no te da un filo Y ahora sí tienen el soncito ahí compay que nos vamos Venga En la carreta En la carreta Y Obregón El Germán de San Germán Sí señor Venga doña Amalia con las reservaciones para el día de hoy Recuerden llamar al 7863-7706 Tenemos reservaciones ya hasta el 28 de diciembre 28 de diciembre Pero usted llame no importa No importa Siempre hay un asientico por ahí que se le pueda poner hasta el 28 Ni viajando va por ahí Las reservaciones del APK viajando van por el 17 de diciembre Yo estoy en el 28 Estoy casi 15 años Pero qué bueno Esa es mucha alegría para el noticiero Vamos a montar inmediatamente en Mandanzas Amidalis Herrera Con su hija Dianely Suárez Que está de cumpleaños Felicidades Cristóbal Garcés Que ayer cumplió año El Guajido de Brisas del Oeste Y en Alamar a Elena Santana Elena Santana Porque yo era el niño En Matanzas montamos raca 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 Al coño Al caña Que no se engaña Venga Ay mi madre Hay público bueno el domingo en Palmas y Cañas ¿De verdad? Sí Y en Palmas y Cañas el domingo veremos al dúo Palma Real Germán Obregón Y Ramiro Guzmán Y Ramiro Guzmán El dúo Palma Real Estarán en Palmas y Cañas el domingo Atención Daisy Rojas Atención Elvira y Andrés Un beso y un abrazo para Lulo También ¿Y quién es Lulo? Nunca me lo dices Te lo digo ahora Te lo voy a decir Tú nunca me lo dices Saludos para Rubén Perdomo Y para el doctor Luis Martín Nuestro abrazo solidario de hermano Usted está bien acompañado en la solidaridad Y su papá está con nosotros Gilberto con su esposa Felicidades para Gertrudis Boazán Barrientos La directora de Radio Mambí En Santiago De parte de Rey Luis Correa Raca, 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 raca Para Blanca Santos Rogelio Reinerio Suárez Eddie Hernández Reinaldo Riverón Y Mirelis Torres Se montan en Saguadetánamo El amigo Jorge Luis Aguirre O José Luis Aguirre Y se monta también el taxista Alberto Pellicer Con su ayudante Luisito Guevara Marlene Gamboa Esteban Sedeño en Vertientes Y Susana Barreto Páez en La Habana Y cierra la cabeza ya No No Bueno, rapidito Porque si era aquí Vale Y Dania Montero Guardabosque de Gavilanes Allá en Santispiritus Rafael Milian Lavañino Migdalia y Moroso Echándole comida a los puerquitos Mientras escuchan la radio Ellos sí tienen puerquitos Y lo están cuidando muchito Raca, 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 raca Cuídelo ahí Saludos para Ramón Leiva Morales Ramón Leiva Morales Colegas de la radio Ahora estamos cerrando ya Y lo cerramos En San Germán Con Alberto Cruz Miranda Y el elenco del proyecto Ahora sí Me lo dijo que lo cambiara Químbara Me lo dijo que lo cambiara Siempre debió ser así No, pero bueno Si tú estabas poniendo Si tú estabas poniendo El verbo en futuro No, el verbo en futuro no Se puso bravo y todo Claro La tilde es ahí Es ahí donde va En la penúltima sílaba Guajiro Químbara Lo haces drújula Muchacho Si la pones aguda Lo mato Te busca un problema Me busca un problema Porque el final no llegará No llegará Buenos días Ni el cabareo Oiga cabeza Un abrazo Compa Homelio Portella Hasta mañana Vale Petra Silva Vámonos Y dicen Amanecer cubano Amanecer cubano Ay, levántate campesino Que ha empezado un nuevo día El trabajo está esperando Y entrale con alegría Oye Amanecer cubano Amanecer cubano Rebelde desde su centro Llevo bien analizadas Estas noticias cantadas Con sabor a tierra adentro Oye Amanecer cubano Amanecer cubano Mañana A las seis menos cuarto Aquí está el combo Yuca con Mojo Sí, señor Y David Neira quiere que mañana En el tema de presentación Del noticiero cantado Le regales una canción Que él todavía tiene En el número uno De su hit parade personal En su celular Ajá David Neira Tienen el número uno De sus preferencias Dígame Todavía Al gran Rudy Lescala Cántale Vamos a hacer lo que podamos por ti Vamos a hacer lo que podamos ¿Por qué será? Amame Si no me amas Me muero Vamos a ver qué hacemos Hasta mañana compay Hasta mañana compay Vamos para allá Y dice Amanecer cubano La carraca Amanecer cubano Amanecer cubano Ahí se acabó Vamos a hacer lo que podamos por ti Vamos a hacer lo que podamos por ti Vamos a hacer lo que podamos por ti